Uno de los problemas que frecuentemente afecta principalmente a los peatones quienes se dispongan a pasar caminando por las banquetas de alguna de las bibliotecas principales del propio municipio es que las mismas se encuentran completamente invadidas por algunos comerciantes ambulantes o también por algunos locatarios los cuales deciden dejar su mercancía a mitad de las propias banquetas este problema principalmente aumenta por casi un kilómetro de esta propia vialidad que comprende desde donde inicia la así llamada plaza coral hacia el entronque que produce el boulevard benito juárez con el antiguo boulevard sharp hoy boulevard hyacinth en el cual podemos ver la banqueta completamente invadida por los locatarios inclusive los peatones tienen que descender de la banqueta caminar algunos metros sobre el asfalto para evitar este congestionamiento lo cual en algunas ocasiones ha terminado en tragedia y esto obviamente se debe principalmente a todo aquel entorpecimiento que producen estos comerciantes también por algún conductor imprudente y en menor medida ya que el peatón no tomó las precauciones debidas para con ello poder caminar por unos metros a través del asfalto es por ello que se pide a las autoridades pertinentes tomen cartas en el asunto para tratar de solucionar esta problemática bien sabemos que algunos de los comerciantes cuentan con los permisos que obviamente otorga verificación municipal de pleas de rosarito pero no con ello les da la autoridad para invadir la banqueta y entorpecer con ello el andar de los peatones con imágenes en exclusiva para cnr noticias luis gonzález